Música Música Vino amargo el que bebo Vino amargo el que bebo Por culpa de Una mujer Ay, porque dentro de mi llevo Porque dentro de mi llevo La amargura de un crey Quiere reír la guitarra Pero A mi allanto Me suena Cada nota me desgarra Cada nota me desgarra El alma Como Una pena Vino amargo que toda Alegría Aunque me borrache No la volvía Porque la recuerdo Dime vino amargo Que amargue Que amargue No la volvía Que amargo Pagar 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 El alma No, no, no No, no, no Ni con vino ni guitarra Ni con vino ni guitarra Yo alegre me iba a poner Y aunque yo me meta en farra Y aunque Aunque yo me meta en farra Entre sueños la he de ver Palabras que lleva el viento Como Como la espuma lleva barrio Pero que dar sentimiento Pero que dar sentimiento Cuando mucho se ha Se ha crío Vine a amarte Que no da alegría Aunque me borrache No la porvía Porque la recuerdo Dame, dame Vino amargo Que amargo Que amargo Que amargo Que amargo Pa' quererla Pa' quererla Pa' quererla Pa' quererla Que amargo Que amargo Que amargo Que amargo Que amargo Que amargo Muchas gracias La he hecho a mi versión, con todo mi respeto Y ahora viene una parte de este concierto Que nunca me gusta pasar desapercibido En estos cuatro años siempre lo he hecho Bueno, tres, este es el cuarto Y este tampoco iba a ser menos Hablo de la parte en la que yo, por ejemplo, me siento ¿Cómo explicarte? Protegido por varias personas que, aunque no estén físicamente en el mundo Pues están en el corazón, ¿verdad? Y que nunca se terminan de ir Y menos cuando las recordamos Cuando las recordamos es cuando directamente nunca se irán Yo tengo a las mías En este caso son masculinas Y yo os doy permiso para que vosotros Penseis en los vuestros Le asignéis esta canción Porque va a ser muy bonita Y yo se le voy a dedicar a la mía, como he dicho Y espero que os guste esta canción que lleva por título Amor eterno Y yo os doy permiso para que yo, por ejemplo, me siento Me preguntan si le quiero todavía Si los años no ayudaron a olvidar Si recuerdo su mirada, su sonrisa La figura de su cuerpo al caminar Me preguntan si a mi vida no ha llegado Otro amor para que ocupe su lugar Todavía ese amor no lo he encontrado Y es difícil si el que siento aún está No es que yo viva de recuerdo Conozco bien la realidad Conozco bien la realidad Pero lo mío no fue un sueño Yo fui feliz y de verdad Yo la quiero todavía Hace parte de mi vida Viene por momentos Va en mi pensamiento Y en las horas de tristeza y soledad Yo siento que ella está Y siento que me da Amor eterno Yo la quiero todavía Hace parte de mi vida Y por consecuencia Lloro por su ausencia Me preguntan Hasta cuándo va a durar Para decir verdad Tengo que contestar Amor eterno Amor eterno Me preguntan Si la quiero todavía Si los años No ayudaron a olvidar Si recuerdo Si recuerdo su mirada Su sonrisa Y la figura De su cuerpo al caminar Me preguntan Si a mi vida No ha llegado Otro amor Para que ocupe Su lugar Todavía Ese amor No lo he encontrado Y es difícil Si el que siento Aún está No es que yo viva De recuerdo Porque conozco bien La realidad Pero lo mío No fue un sueño Yo fui feliz Y de verdad Yo le quiero Todavía Hace parte De mi vida Viene por momentos En mi pensamiento Y en las horas De tristeza Y soledad Yo siento Que ella está Y siento Que me da Amor eterno Yo la quiero Todavía Hace parte De mi vida Y por consecuencia Lloro por su ausencia Y me preguntan Hasta cuánto Va a durar Para decir verdad Tengo que contestar Amor eterno Amor eterno Adiós Su manos Se convierte Amor eterno Gracias. Gracias. No me tiré y diré, no me tiré y diré, que la cosa está tan clara como el sol, ayole, 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 si estoy más areta tú estás más que yo, no me tiré y diré, no me tiré y diré, que ya estoy ya muy hartito yo de ti, ayole, 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 que tienes la cara como un arcaucín, que te corten las venas del sueño, los pies por el bigote, el cuello por los pies, y no me tiré y diré, que tu cuerpo se ha lavado, colorín, 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 miré usted. Cuando a mí me bautizaron sucedió, lo que nunca volverá ya suceder, y que la agüita estaba escasa por entonces y la pila la llenaron con vinillo de herón. Guberta, no me tiré y diré, no me tiré y diré, no me tiré y diré, que la cosa está tan clara como el sol, ayole, 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 ayole. Si es tu y más areca, tú estás más que yo. No me tiré y diré, no me tiré y diré, que ya estoy ya muy hartito yo de ti. Ay, olé, ay, olé, ay, olé, que tienes la cara como un arcaucín, que te corten las venas del sueño, los pies por el bigote y el cuello por los pies. Ay, que no me tiré y diré, que tu cuento se ha acabado. No me tiré y diré, no me tiré y diré, que ya estoy ya muy hartito yo de ti. Ay, olé, ay, olé, ay, olé, que tienes la cara como un arcaucín, que te corten las venas del sueño, los pies por el bigote y el cuello por los pies. Ay, y no me tiré y diré, que tu cuento se ha acabado, colorín, colorín, colorado. ¿Cómo lo estáis pasando? Está bien enérgico, ¿eh? A ver los de arriba, ¿cómo lo estáis pasando? No, no, los de arriba solo ¿Y los de abajo? Van ganando los de abajo Además, les vamos a dar una oportunidad a los de arriba, ¿vale? ¿Cómo están los de arriba? Y ahora todos juntos, ¿cómo estamos todos? Parezco fofito, vamos Vamos a ver ¿Os gusta cómo está sonando? ¿Os gusta cómo está sonando? Pues sin ella no sería posible ¿Lo presentamos o qué? Vamos a presentarlo Vamos a empezar por aquí Cada vez que nombra uno tiene que darle un aplauso con todas otras fuerzas, ¿eh? A los teclados Una persona de 10 Porque me lo ha demostrado hoy en el ensayo dándome ánimo y demás Y se ve que como profesional vale el 100% Al teclado pide un fuerte aplauso para... ¡Fran! Aquí tenemos el trompeta Que viene de aquí al lado De Cuba A cinco minutos Nos trae el son cubano A la trompeta ¡Julito! A la percusión Tenemos esta magnífica persona Como es ¡Molinero! A la guitarra flamenca ¡Vistos Torres! Y le tengo un cariño especial por eso Aparte de que es un gran profesional Como todavía he podido comprobar, ¿no? Todavía queda mucha noche A la guitarra flamenca ¡Vistos Torres! Y ahora viene otro Que creo que no os suena de nada Creo que nunca lo habéis visto ¿A que no? Le estoy muy agradecido por venir aquí esta noche Tenía muchísimas ganas De compartir el escenario con él Y con quien mejor Si el espectáculo se llama Origen Que compartí la dirección musical Con José Miguel Álvarez Buenas noches Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Un momento Bueno, ¿cómo estáis? ¿Bien? No sabéis la alegría Que yo tengo de estar aquí en Almería Junto a este pedazo de artista Os voy a contar Os voy a contar Un día estoy Estaba En casa Estaba allí trabajando y tal Y Francisco Miralles Me está llamando Y digo ¿Qué pasa, Frank? Y dice Que el 9 de marzo Te tiene que venir conmigo a Almería Digo Pues allí estamos Y dice Además Al mediodía Tiene que venir a mi casa A comer arroz Digo Pues allí estamos Y el arroz estaba espectacular De verdad El abuelo Ha hecho un arroz Espectacular Y deciros Que aquí me tenéis Y que me tiene él Cada vez que quiera Para lo que quiera Porque yo estoy aquí Como en mi casa ¿Vale? Un beso a todos Y de verdad Vamos Estamos aquí Entregado Y el barrio Pescadería Increíble ¿Vale? Pues nada Un beso fuerte Un beso muy fuerte Y ya sabéis Eso es lo que hemos dicho En la comida Que me tenéis que Así ya más que ninguno Bueno Pues Vamos a continuar El concierto Sí, ahora Después nos damos besos Todos los que queráis ¿Vale? Bueno Pues Espero que lo pasen bien Y que disfruten Con Francisco Porque la verdad Este muchacho No sabéis el cariño Que ha puesto en este concierto Para que todos ustedes Lo pasen bien Muchas gracias Vamos a seguir con Origen ¡Gracias! 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 Duele, el alma me duele, señores. Ay, de tan tanto llorar. No hay flor como la amapola, ni corazón como el mío. Que lo sentencian a muerte por tenerlo repartido. A las dos de la mañana me vinieron a llevar tres pares de ojitos negros. Y me tuve que entregar. La mano en el evangelio la pongo yo aunque me muera. Que yo no he matado a nadie de noche en la carretera. Ay, los tormentos de mis negras duquelas no se las mató ni a mi enemigo. Y yo soñaba con clavito y canela, me despertaron pagarme el castigo. Mi sangre y mi vida, ya eres mi lunita clara. Que con lo mucho que yo te quería, te vas sin volver la cara. La rosa de los amores la cortan pobre y rico. Y yo acabo llorando, igual que los niños chicos. Ay, los tormentos de mis negras duquelas no se las mandó ni a mi enemigo. Ay, yo soñaba con clavito y canela. Me despertaron pagarme el castigo. Mi sangre y mi vida, ya eres mi lunita clara. Que con lo mucho que yo te quería, te vas sin volver la cara. Que con lo mucho que yo te quería, te vas sin volver la cara. Que con lo mucho que yo te quería, te vas sin volver la cara. Que con lo mucho que yo te quería, te vas sin volver la cara.